El 12 de enero del 2015 Estamos en la intersección de Belgrano, Avenida Belgrano y Mariano Costa Una nueva manifestación de familiares De los detenidos por el crimen de policía en Avellaneda Vemos que el reclamo sigue siendo el mismo Basta de perejiles, Claudio, Matías y Danilo Tres inocentes Que esperamos en esta semana haya algún tipo de novedades Como vemos, la gente se está manifestando de manera pacífica, de manera ordenada Hay una mayor presencia policial que en otras oportunidades Pero todo se está desarrollando de una manera pacífica y totalmente normal Gracias por ver el video